Música Caminando hacia adelante Nunca hacia atrás Mi regla Es terminar Con la corrupción Y la impunidad Tenemos los ojos bien abiertos Para decirles a las ratas ¡Puchi! ¡Vábalas! ¡Nos vamos a acusar con su mamacita! ¡Vábalas! No nos van a atorar Las iniciativas Ni nos van a acoger Por sorpresa En este periodo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A seguirle! ¡Rascando al asunto! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias!